Música Hola mis amores, bienvenidos a Cocinando con Amor En esta ocasión vamos a hacer una rica salsa campana Una rica, deliciosa salsa campana por repicante mis amigos Porque pica y pica y pica y repica y repica Si, entonces lo vamos a hacer También en algunas partes la llaman salsa macha Porque es de cacahuapia, con jorri, pepita de calabaza Y no nos podía faltar, claro, nuestro chile Chile de ajo, nuestro ajo, nuestro pedacito de cebolla Nuestro aceite de oliva Esta salsa va con aceite Usted le ponga el aceite que usted quiera, si Pero va con aceite de oliva, si Porque se va a consumir en todos los tacos En las ensaladas, en los platillos Yo voy a poner esta cucharada O taza medidora, como ustedes le quieran llamar De aceite, si De aceite, que se me caliente mi aceitito Vamos a poner nuestras cucharitas medidoras por acá Tenemos nuestro molcajete porque lo vamos a hacer aquí No lo vamos a hacer en licuadora Claro que no Yo aquí ya tengo, miren, mi chilito preparado Así ya nomás yo lo vacío, le echo aceitito Lo muelo poquito Y listo, si Como pueden ver, pues yo acá ya tengo mi aceite Yo voy a poner un pedacito, pedacito chiquito de cebolla Yo voy a dejar que Que esa cebolla se sofría, se sofría a punto de que esté quemadita ¿Si? ¿Para qué? Para que nos suelte todos sus ricos y deliciosos sabores Sus deliciosos sabores Y nos los dejen en nuestra salsita, mis amigos ¿Si? Entonces vamos a continuar trabajando Por acá vamos a poner nuestro ajito Y empezamos a trabajar con nuestra salsita Yo por aquí también tengo un pedacito de De carne Tengo un pedacito de carne en el cual Pues vamos a Vamos a continuar Vamos a continuar con nuestra salsita Aquí están estas niñas trabequeando, mis amigos Por eso se hace ruido Por eso se hace ruido No puedo trabajar Pero vamos a continuar con nuestra salsa nosotros Ya estamos acá sufriendo nuestro ajito Nuestra cebollita En nuestro aceitito Este aceitito va a ser la base de nuestra salsa ¿Si? Es salsa macha, es salsa con aceite de oliva Y vamos a continuar Vamos a esperar que esto se suelte todo, todo su delicioso sabor aquí en el aceite Lo vamos a moler en el morcajete Este no va a ser No va a ser aquí Aquí voy a poner mi morcajete Y aquí voy a vaciar A vaciar mi cebollita Mi ajito Ya voy a sacar yo mi cebollita La cual voy a poner aquí Lo puedo hacer en la licuadora Pero lo voy a hacer aquí en mi morcajete Claro que si Yo ya como yo ya tengo chilito Chilito en mi bolsita preparado Yo nomás voy a A tostar este chilito un poquitito Un poquitito nada más Le pueden agregar un chilito de mirasol Lo que ustedes quieran Aparte Voy a ver si tengo yo uno por aquí No lo preparé Creerme lo que es Como estaba con estas Viendo a estas niñas No me preparé Me distrae Pero vamos a continuar Yo acá tengo un chilito Este Este nada más Bueno le voy a dejar caer otro Otro chilito Para que nos dé un delicioso sabor Aquí nomás lo vamos a atostar un poquito Y continuamos A ver si no se nos llenan nuestros Nuestros acuares Nuestros Office Office Vamos a atostar nuestro cacahuate Mientras nuestro cacahuate se tuesta Porque es el más grande Por eso lo echamos primero Porque si echamos la semilla Y era con colí Pero por lo pronto Mientras está esto Bueno pues Yo voy a moler mi chile Miren nomás Que rico Que rico Aquí en el molcajete Esta salsita Como les digo La pueden moler en la licuadora Pero no Así es más delicioso Más rico Más rico está Esto Sirve que hacemos ejercicio Moliendo Moliendo Nuestro chile Así como lo hacíamos Lo hacían nuestras mamás antes Si Mi cacahuate Ya está por acá Lo voy a reservar Por aquí Y luego voy a echar Y luego voy a echar Mi Ajonjolí Y mi pepita Lleva un poquito De trabajo Mis amigos Pero si verán Que rico Que rico Queda Y se disfruta Y ya lo guarda ahí En su refrigerador O lo puede dejar Afuera También No importa Como lleva aceitito No se le hace malo Pero pónganlo en su refrigerador Si usted prefiere Si Entonces miren Aquí ya Tenemos eso Vamos a echarle Ajonjolí El ajonjolí Si tiende a saltar América Así que cuidado Cuidado Vamos a dejar Ahí Caer Vamos a continuar Acá moliendo Nuestro Ahí se está dando Cuenta América Que es ajonjolí Tiende a saltar Como palomita Vean Vean Yo aquí Como ya se tosto Todo Yo voy a dejar Caer aquí En mi molcajete Todas las semillas Todas las semillas Voy a dejar Caer aquí Con todo El aceitito Voy a quitar Bien Las semillas De ajonjolí Porque el ajonjolí Siempre tiende A brincar ¿Qué creen Que voy a dejar Caer ahí? Adivinen Adivinen Que voy a dejar Caer ahí Que va a acompañar Mi Mi salsa Esto Esto Va a acompañar Mi salsa Esto Este delicioso Vistecito Y vamos a continuar Aquí nosotros Moliendo Las semillitas Moliendo Nuestras semillitas De ajonjolí De semillas De calabaza Se trata De que se sienta De que las semillas Closen su boca Al tiempo De que está Comiendo ¿Sí? Aquí es más divertido Que en la licuadora Mmm Mmm Mis amigos Tiene un aroma Delicioso 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 Gracias por compartir Un saludo A la familia Un saludo A la familia Valderas Valderas Un saludote Un abrazote Gracias por compartir ¿Sí? Y por seguirme Mis amigos Ahora vamos a continuar Con esta delicia Esta salsa Como les digo Yo acá ya tengo Chilito Preparado ¿Sí? Yo le voy a dejar Caer más Chilito Por eso se llama Salsa campana Porque Es puro Chilito De árbol Y pica Y pica Y pica Bastante Y esto Nos va a quedar Deli Deli Yo voy a sazonar Le voy a poner sal A mi carne También Sus alecitas Y Como pueden ver Verá Pues ya Ya nos Llenamos nuestra rica Por no ponernos Mandil Pero bueno No importa No importa Vamos a seguir Trabajando Con nuestra rica Y deliciosa Salsa Vamos a dejar De caer Más aceite Porque esta Salsa Va con aceite Aceite Extra virgen Como pueden ver Que nos va a quedar Deliciosa Deliciosa Nuestra salsa Lo pondremos aquí Si yo creo que si Ahí lo vamos a poner Como pueden ver Yo ya tengo aquí Mi sal Mi chilito Tostado Si Yo ya tengo listo Hay Pueden tostarlo Molelo Y luego cuando ya Se les ofrezca Pues ya nomás Lo preparan Ya con lo que Freímos el chile Ya agarró Sus saborcitos De hecho Pueden tenerlo Ya ahí preparado Y ya nomás Moler poquito Más chile Como lo dice yo Y listo Mis amigos Esta carne huele Deliciosa Entonces vamos A continuar Yo acá tengo Mi cacahuate Yo aquí En este Traste Voy a Vaciar Mi salsa Ya tiene Ajito Tiene cebollita Tiene aconjordí Tiene Semilla de calabaza Aquí van Los cacahates Si A los que nos referíamos Salsa Macha De cacahuate Vamos a A menear Por ahí Vamos a menear Por ahí Nuestra salsita Que nos quedó Deli Deli Es una deliciosa Salsa Vamos a revolverla Vean Que rica Que rica Nos quedó Ya nomás Vamos a esperar Que esté Nuestra Carnita Por acá Para hacernos Un taco Un taconazo Dijera Mi Mi velo Si Mientras voy a poner Yo Mi comal Para calentar Una torta Y Porque ya Mi camita Ya va a estar Y como pueden ver Pues está fácil 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 Hacer nuestra 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 Salsita Está fácil Hacer nuestra Salsita Mis tortillotas Bien grandotosas Que me van a acompañar En esta En esta rica Comida Más con ese pedacito De carne Que nos va a acompañar Vamos a dejarle Poquita Pimienta Por aquí Y nos quedó Rico Deli Deli Vamos a hacer Una quesadilla Nos volamos Vamos a hacer Una quesadilla Y un pedacito De carne Para probar Nuestra rica Salta Mis tortillas Están bien Chiquitas Bien Vamos a poner nuestra cartita de helado, vamos a poner nuestras tortillitas, nuestra carnita ya está, ya estamos más que armadas con nuestra carne también, nuestro pesito por aquí. Miren nomás que ricura, tenemos una quesadilla por acá, y listo. Listo, listo. Estos taquitos nos quedaron, deli, deli. Y la carne mis amigos, y esta salsita no hombre, para que les cuento. Ahorita le ponemos un poquito de carne también a nuestra quesadilla. Nuestra carne está a término medio, no está totalmente cocida. Bien, como pueden ver, ahí está nuestra quesadillita ya. Vamos a abrirla, vamos a abrirla y le ponemos un pedazo de carne, le ponemos su salsa, claro que sí. A nuestra carnita le ponemos su salsita. Les ponemos un poquito de queso. De queso. De queso, los acompañamos de queso. Y yo voy a probar este mis amigos. Miren, como pueden ver, aquí está la quesadilla ya. ¿Sí? Yo voy a probar esta, porque a mí la carne me fascina, me encanta. Yo voy a probar este rico taco hasta que se me acerra la boca. motorizamos. Delicioso. Delicioso, hasta la salsa de la carne. cuando grabo el día que más como ese día como bien rico pues ahí está nuestra receta mis amigos que fue la salsa pero la acompañamos con un listecito y está deliciosa háganla, pruébenla y compartan y acuérdense que donde hay amor no falta nada y nos alcanza para todos nos amamos